Hola a todos y todas, soy Vicente Pastor y yo Juan Ignacio Criado. En este vídeo os presentamos cuál es el reto de la unidad 5, Gobierno Abierto. Implantación, casos y lecciones del curso sobre educación en Gobierno Abierto. En esta unidad hemos realizado un repaso sobre los principios, valores y pilares del Gobierno Abierto que hemos visto a lo largo del resto de unidades. Además, hemos conocido los principales acuerdos y mecanismos de difusión del Gobierno Abierto a nivel internacional, como la Alianza para el Gobierno Abierto o la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto y los planes de acción de los países que forman parte de la OGP. El reto que te queremos plantear en esta unidad va enfocado a que obtengas el documento del actual Plan de Acción de Gobierno Abierto de España o del país de tu conveniencia e identifique sus principales ejes. Dentro de estos ejes principales encontrarás una serie de compromisos concretos. Imagina que formas parte de algún grupo de trabajo para la elaboración del próximo Plan de Acción de Gobierno Abierto de España. Haz una propuesta para el próximo Plan de Acción de Gobierno Abierto con un compromiso concreto que pueda incluirse dentro de uno de los ejes del siguiente Plan de Acción. En la medida de lo posible, sería deseable que estuviera relacionado con el sector educativo o la formación y sensibilización de la sociedad. Plásmalo en una diapositiva y compártelo con el resto de la comunidad edu.gov.abierto a través de las redes sociales. Con esto llegamos al final de este curso sobre educación en Gobierno Abierto. Queremos agradecerte que nos hayas acompañado a lo largo de estas semanas. Si has llegado hasta aquí, eres una persona preocupada por el Gobierno Abierto en nuestra sociedad. Esperamos que a partir de este momento te conviertas en docente, embajadora, promotor o Jedi del Gobierno Abierto. La comunidad del Gobierno Abierto no para de crecer y te necesita. De manera que esperamos seguir compartiendo contigo en este camino colectivo. Que la fuerza te acompañe.